Están aquí una vez más, no pierden la esperanza de que se haga justicia 48 años después al político marroquí Mehdi Benbarcá, secuestrado el 29 de octubre de 1965 para callar la voz de un opositor al régimen de Hassan II. No debemos olvidar y es importante estar aquí por la familia que necesita conocer la verdad sobre el secuestro y el asesinato. Y también es importante desde el punto de vista político para que no se acabe asesinando la memoria de Benbarcá. Benbarcá luchó contra el protectorado francés en Marruecos, contra el colonialismo, defendió el panafricanismo y apoyó los movimientos de liberación. Era una figura emblemática de la lucha del tercer mundo, de la solidaridad entre los pueblos. Era un luchador anticolonial, antiimperialista, es uno de los primeros en desenmascarar el neocolonialismo. Figura política destacada, Benbarcá molestaba tanto a las autoridades francesas como a las marroquíes. Y por eso, cuando fue secuestrado en París, prefirieron mirar hacia otro lado. Sería dramático para la historia de Francia que el asesinato político de Benbarcá siguiese siendo ocultado. Hoy sabemos quiénes estaban implicados. Hay suficientes indicios para un juicio y que nos preguntemos por la responsabilidad del Estado francés. ¿Qué es lo que quieren esconder 48 años después? Hay cada vez menos testigos directos del secuestro. Cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay de conocer la verdad de un escándalo de Estado. El gobierno francés sigue sin querer esclarecer el secuestro y el asesinato de Benbarcá. El gobierno que sigue sin querer dar explicaciones sobre su papel en este crimen. Y para ello se esconde detrás del secreto de Estado. Juan José Dorado, Hispan TV, París.